hola a todos bueno pues estoy aquí jugueteando con el microsoft big ya sabéis en la inteligencia artificial de microsoft hecha y como veis le estoy haciendo preguntitas de las mejores configuraciones para jensei impact bueno pues para que veáis cómo se usa una vez que lo tengáis aquí estáis en la pantalla está donde podéis escribir pues le vamos a decir que dime cuál es la mejor configuración para chiao por ejemplo en jensei impact tarda un poquito eso sí y ahora nos va a responder a mover lo que nos responde la inteligencia artificial ya no está diciendo que para maximizar el daño de chiao pues que tenemos que aumentar su ataque y el daño el conjunto que nos recomienda el el de gladiador que aumenta el ataque un 18% con dos piezas la lanza que no lo ha dicho arriba la lanza de jade que nos va diciendo además posee acumulaciones va luego también nos recomienda el equipo vale vamos a ver por aquí algunos personajes esto lo que nos interesa son perdiciones más y gladiador usar allí bueno más o menos si vais leyendo nos va diciendo cual puesto lo podemos usar para cualquier personaje pues por ejemplo no sé vamos a preguntarle por albedo vamos a ver y para albedo vamos a ver lo que nos dice de albedo la está buscando y ahora nos dice pues para albedo lo veis que va poniendo lo único que tendríamos luego es que aplicar lo que nos dice a la configuración y probarla no sé yo uno de curación vamos a probar sacarosa y sacaros hoy perdón a lo escrito mal no sé si me lo va a coger bien porque le puesto esto mal escrito mira si me lo ha corregido lo corrige solito mira que nos dice que aumentamos la maestría elemental conjunto de la bruja carmesí los equipos vamos los equipos un poco que es recomienda aquí recomiendan siempre a 20 y 20 tiene que ser bueno pues vamos a preguntar por 20 y para 20 vamos a ver que nos dice para 20 bueno pues lo mismo nos va diciendo lo que son los equipos que necesita 20 bueno pues ya habéis visto que es una manera fácil de buscar cuál cuál es el mejor equipo para cada personaje según la inteligencia artificial tenéis en cuenta que lo esto tenéis que aplicarlo luego a nuestro tipo de juego como jugáis y todo pero como orientación está muy muy bien bueno hoy no voy a alargar más el vídeo lo vamos a dejar aquí y espero que os sirva y podéis usarlo ya sabéis suscribiros al canal y un like se os ha gustado el vídeo venga hasta luego